El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo del Día, tomado de Deuteronomio, capítulo 32. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor y encolerizado, rechazó a sus hijos y a sus hijas. Abandonaron a Dios que les dio la vida. El Señor pensó, me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios y me han encolerizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo y los voy a encolerizar con una nación insensata. Abandonaron a Dios que les dio la vida.